¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama y estas son las breves del fin de semana. Comenzamos con esto. Los tomadores de decisiones a nivel global estuvieron pendientes de la reunión de los mandatarios de las 20 principales economías del mundo, el G20, pero lo más importante fue la reunión entre Trump y Xi Jinping, quienes abrieron afortunadamente una tregua en la guerra comercial. El anuncio es que se reanudan las negociaciones entre ambos y como muestra de buena voluntad, Trump autorizó que empresas estadounidenses reanuden negocios con Huawei. Nuestro presidente adjunto, Marcelo Ebrard, estuvo ahí e hizo relaciones públicas y la verdad, Andrés Manuel no lo hubiera hecho mejor. Hay que seguir atentos. Ojo con esto. Este fin de semana conocimos con respecto a una redada coordinada por el Instituto Nacional de Migración con el apoyo del Ejército y la Policía Federal que resultó en 450 detenciones de migrantes en distintos puntos de Veracruz, 140 fueron rescatados de una caja de tráiler, varias decenas fueron bajados literalmente de un tren de carga, pero 260 fueron sacados de hoteles y otros inmuebles donde incluso habían pagado hospedaje. Fueron trasladados todos ellos a la estación migratoria de Acayucan. Este sábado se realizó la edición 41 de la Marcha del Orgullo Gay con el lema Ser es Resistir. Partió al mediodía del Ángel hacia el Zócalo Capitalino y fue una auténtica fiesta que según las autoridades reunió a 60 mil asistentes, aunque hay quien dice que fueron más de 100 mil. Hubo familias completas, disfraces, artistas y destacaron varias marcas con carros alegóricos que evidencian el poder económico de esta comunidad que al menos el sábado en Reforma pudieron hacer la fiesta a plenitud. Hubo saldo blanco y un mensaje de alegría para quienes aún viven discriminando y odiando. Este domingo el presidente López Obrador inició al fin de manera oficial en Campo Marte los trabajos de la Guardia Nacional. Este derivado del Ejército y la Marina que inicia con 70 mil elementos en 150 regiones, incluida la Ciudad de México y ahora sí es el día uno en el tema de seguridad, ya no va a haber pretextos. A un kilómetro de ahí, en el Ángel de la Independencia, inició la tercera marcha en contra de la administración de López Obrador y los organizadores dicen que hubo alrededor de 6 mil personas y, ojo, ya se hicieron presentes políticos, sobre todo panistas y priistas. Y cerramos con esto, escuche. Investigadores de las universidades de Harvard y Chemnitz realizaron un estudio con 81 adultos kenianos y 22 estadounidenses para descubrir cómo ha evolucionado el cuerpo humano y encontraron datos muy interesantes. Curiosamente, el que más se difundió es que los callos en los pies no son tan malos, al contrario, tienen la función de proteger a las personas que suelen andar descalzas, pero sin perder la sensibilidad. Así que no se sienta tan mal si usted tiene los pies de trucutú. Es pura evolución, hombre. Ahí están las breves para iniciar semana. Soy César Aldama. Si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx